¿Qué tal? Buenas noches. Estoy caliente con una pipa, no les puedo explicar. Bueno, vengo de la guardia, en flores, el corazón del dengue. Quiero explicar una cosa porque me cansé de explicar las cosas que explico y a veces ni siquiera los médicos dicen. Voy a ir concretito y al pie. Dengue, el dengue es un virus, es el virus el que te infecta, no el mosquito, el virus. Y ese virus entonces tiene una estrategia, que se mete, viaja a través del mosquito y te pica. Y ahí es donde te entró el dengue. Ahora, una vez que el tipo te entra, quiere matarte, porque esta es la ley, nosotros matamos la vaca, la gallina y comemos de ellos. Él trata de comerte a vos, pero no te puede matar. Entonces tiene una estrategia. Dice, te afecto las plaquetas, si puedo te causa una hemorragia y te mato por la hemorragia. O eventualmente lo que voy a hacer es bajarte del sistema inmunológico. Y de este modo ponerte vulnerable para que cualquier gripe, catarro, neumonía, infección urinaria, lo que venga, te mate y sos mío. Mientras tanto, me alimento de tu hígado. Y entonces, ¿qué te va a pedir el médico guardián? Tres cosas te va a pedir. El hemograma para saber cómo están los glóbulos blancos para tu sistema inmunológico. Las plaquetas para ver si de los cuatro tipos de dengue estás en el hemorrágico y ese te pone riesgo de vida y ahí tenemos que cuidarnos. Y después, cómo está tu hepatograma para saber cómo se viene alterando el hígado. Estos son los tres puntos cruciales. Ahora, claro, cuando vos tenés escalofríos y fiebre, es donde estás contaminando al mosquito que te pica. Que capaz que no trae el dengue, pero te pica. Y de picarte a vos, va a picar al otro. Y acá es otra de las controversias que tengo. El uso de los repelentes. Aquellos repelentes de envase naranja o envase verde. Al mosquito lo tenemos que matar, no repelerlo. ¿Está claro? Entonces, si vos te pones un repelente, si es naranja, cuatro horas. Si es verde, seis. Y después no está más. Y si yo duermo ocho a diez horas con fiebre, con dolor muscular, cansado, infectado en mi casa, lo más probable es que entre un mosquito, me pique y yo no tenga el repelente. Entonces, reflotemos el espiral. Porque al mosquito que entra a mi cuarto, si yo tengo dengue, lo tengo que matar. Entonces, ese mosquito no va a picar ni a mi pareja, ni a mis hijos. Y sepan que el mosquito vuela cien metros. Es decir, del pulmón de manzana de la manzana de enfrente o del pulmón de manzana de la manzana de atrás, me puede venir un mosquito infectado. No lo tengo que reparar. Bien. Si entendemos este concepto del repelente y el espiral para matar mosquitos, eventualmente el ray, perdón, la marca, eventualmente las tabletas, que también podemos usar electrónica, no me la pongas en el enchufe al lado de la mesita de luz, abajo de la cama. Pónemelo en un lugar donde como pondrías el repelente de espiral, va para toda la habitación. Así que ese es otro punto. Y otra cosa que también me canse hoy a la tarde de explicarlo y no tomamos conciencia, es que ¿por qué te aislamos? ¿Por qué te decimos no vayas cuatro días a tu trabajo, una semana a tu trabajo? Porque te bajan las defensas y estás neutropénico. Y si estás neutropénico y te agarran una gripe, te puede matar la gripe, porque no tenés sistema inmunológico. Por eso te piden los blancos. Y si estoy neutropénico o febril, no puedo ni siquiera comer fruta cruda con cáscara. Tiene que ser toda comida cocida. O sea, no comas lechuga, no comas repollo rojo, no comas repollo blanco. Si estás con fiebre y tenés dengue, porque estás neutropénico y entonces te va a agarrar diarrea, disenterio, un montón de enfermedades que te van a alterar el intestino. ¿Está? Entonces, si te dicen que sospechamos de dengue, que tenés las defensas bajas y que estás con fiebre y se te ocurre ir al súper a comprarte algo porque el paracetamol te mejoró, ponete barbijo porque estás vulnerable. Bueno, la verdad que estoy caliente como una pipa porque la gente no se cuida, no usa nada para matar los mosquitos y creemos que fumigando lo vamos a sacar adelante. Cuídense chicos, cuídense. El primer video que hago es porque estoy muy enojado, muy enojado. Cuídense.